Hola amigo, ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Que es rico probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado. Para comenzar, este tema que lógicamente genera más que expectativa porque es asignatura pendiente de los nicaragüenses en términos generales. Se trata de delitos que se han cometido una y otra vez en contra del erario que todos construimos con nuestros impuestos. Y es un tema que toca fibras lógicamente y que nos lleva a pensar en que estamos lejos de construir una nación en la cual los que se han aprovechado desde el poder para robar, para enriquecerse, para que sus bienes vengan de acciones ilícitas y que no respondan por ello. Estamos lejos de dar pasos para construir un país en el que la ley se respete y en la que los que violan la ley respondan por ello. En 1990, después de que doña Violeta le ganó a Daniel Ortega las elecciones, en asunto de dos meses, miles de propiedades fueron traspasadas, entre ellas las siete propiedades, entre ellas la casa de Jaime Morales Carazo en la que vive Betusto Ortega, fueron legalizadas a través de leyes aprobadas a toda máquina. Pero este es el ejemplo de miles. Eso fue en el 90. Pero cuando la dictadura de Somoza salió del poder, también hubo una repartición alegrísima, alegrísima de bienes. Y eso ha venido en un arrastre, en un arrastre, porque después de los 90 hubo otra piñata que fue la de los bonos de indemnización, que al vencerse los términos se convertían en un bono más caro porque se extendía el pago. Y hasta ahora se calcula, se calcula esa piñata hoy en más o menos 2.200, 2.500 millones de dólares que seguimos pagando los nicaragüenses. Enrique Sáenz está con nosotros para hablar de este tema que lógicamente es apasionante porque se trata de algo que toca, como decía yo hace rato, fibras muy delicadas y que queremos empezar, porque esto es el inicio, creo yo, de una conversación que podría darse en varias sesiones, hablar de este tema que es asignatura pendiente para los nicaragüenses. Enrique, bienvenido. Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy. Bueno, la semana pasada te me enfermaste, la gente ahí se quedó esperando, pero aquí estamos, pues, lo prometido es deuda y le entramos. A ver, hagamos una cosa, Enrique, arranquemos esto como que se lo vas a explicar a un niño, mano, porque hay gente que es muy joven, que no ve y que dice eso de la piñata qué cosa es, por qué se le llama piñata y qué significó para el país. Sí, bueno, primero creo que este fenómeno hay que verlo desde tres ángulos. Un ángulo político, un ángulo económico y un ángulo moral. El ángulo político, porque estas piñatas, porque son tres piñatas por lo menos, y es posible que estemos frente a una cuarta, o casi seguramente estamos frente a una cuarta, no se puede hacer sino desde el poder político. Y la mayor parte de las veces desde el contubernio de las élites o entre las élites políticas y económicas. En segundo lugar, tiene una dimensión económica que a veces no se ve por lo irritante que es la parte política. Pero esta parte económica duele, uno siente el golpe, pero no sentís de dónde viene. ¿En qué sentido golpea, pero no sabes de dónde viene? En primer lugar, porque todos los nicaragüenses, aún el más pobre, paga impuestos en este país. No solo pagan impuestos sobre la renta, las empresas, los asalariados, sino que todo el que come, todo el que consume algo, paga impuestos. Si te tomas una Coca-Cola, allí va el impuesto. Si compras un pan, allí va el impuesto. Si compras una camisa, allí va el impuesto. Si te montas a un taxi, allí va el impuesto. Entonces, no solo los ricos y los sectores medios pagan impuestos, también los pobres. Y proporcionalmente, esto está demostrado, en relación a sus ingresos, la carga que pagan, la carga tributaria de los más pobres, es más alta que la de los más ricos. Entonces, estas piñatas han costado al Estado nicaragüense, no a los gobiernos de turno, al Estado nicaragüense. ¿Y con qué se han sufragado? Se han sufragado con los impuestos de los nicaragüenses, con el trabajo, porque los impuestos salen del trabajo de los nicaragüenses. Pero la segunda dimensión económica y social de las piñatas es que, como tenés que pagar la deuda interna que se ha generado con esas piñatas, en lugar de aumentar la productividad, construyendo mejor infraestructura, dotando a las escuelas de infraestructura tecnológica, mejorando la capacidad educativa, fortaleciendo el banco, produzcamos para que lleguen créditos en condiciones favorables a pequeños y medianos productores, eso ha ido a unos bolsillos, y casi han sido los mismos bolsillos. Y hay una dimensión moral, porque esto ha significado apropiarse de bienes públicos, pero no solo apropiarse de bienes públicos, sino que chupar, usufructuar, disruptuar del presupuesto general de la República, sin considerar las consecuencias que eso tiene para la población, para las empresas y para el desarrollo del país. Es decir, en todos los casos estamos hablando de una inmoralidad. Y yo celebro que toqué este tema, que por supuesto tiene una parte un poco morbosa, pero lo fundamental aquí es entender cómo nos afecta y cómo tenemos que desterrar esta tara, este vicio que se ha venido acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, no es, quiero recalcar, solo una cuestión política, que lo es, no solo es una cuestión moral, que lo es, en la nueva Nicaragua una de las banderas que nosotros debemos enarbolar, junto con la justicia, también es la decencia, junto con la libertad y los derechos, también es la honradez, pero también tiene una implicación económica. La carga que ha representado este castigo, que han significado las piñatas, pues es parte de las cadenas que nos mantienen como el país más atrasado del continente americano, el más pobre, pues porque excluyo a Haití, que es insular. Entonces empezamos con la primera piñata. La primera piñata tiene dos caras y esto, pues es posible que a algunos no les guste, ¿verdad? Pero tiene dos caras. Aquí, hermano, antes que siga, antes que siga, Enrique, no te midas. O sea, aquí la gente, si es cierto que tiene un tanto de amor, pues esto sí lo entiendo, porque efectivamente hay gente que quiere conocer en detalle cosas, pero no te midas. Aquí la idea es hablarle claramente a la gente qué fue esa piñata, quiénes se beneficiaron, qué es lo que nos está significando ahora, ¿verdad? Y decirlo claramente, porque si no quedamos siempre por encimita y por encimita la gente se queda siempre con más inquietudes, pero adelante. Bueno, entonces con la revolución, y ahí uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es un hecho que una de las banderas de la revolución en el 79 era la reforma agraria, que otra de las banderas era la confiscación de los bienes de la familia Somoza y también un poco de reforma urbana, que los habitantes de las ciudades pudieran tener en propiedad los lotes o las casas en las que vivían. Bueno, como prevaleció en el periodo de los 80, una visión estatista, se entregaron las tierras a los campesinos, pero no se les entregaron en propiedad e igual con los lotes urbanos. Al impulso de esto también, una parte de los dirigentes de la revolución ocuparon casas y mansiones que pertenecieron a, principalmente a los sectores afines, al somocismo. El asunto es que esto no se quedó así, nada más, sino que unos años después se aprobó o se impuso lo que se llamó la ley de los ausentes, en virtud de la cual cualquier nicaragüense que estuviera ausente más de seis meses por razones económicas, por razones políticas o por lo que fuera, pues era objeto también de despojo de sus propiedades. De esta manera se creó una propiedad estatal cuantiosa de empresas, de fincas, de haciendas, de mansiones y de propiedades pequeñas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Unidad de propósito, ciudad sandino, etcétera. Sin títulos de propiedad. En las elecciones del 90, como el Frente Sandinista esperaba que no iba a perder las elecciones, una vez que no hubo alternativa a reconocer la victoria de Doña Violeta, se aprovechó el periodo entre febrero de 1990 y abril de 1990 la toma de posesión para aprobar o imponer dos meses, para aprobar o para imponer un conjunto de leyes, algunos podrían considerarlas legítimas, que los campesinos pequeños que habían sido beneficiados con la reforma agraria se le otorgaran los títulos de propiedad que no se le habían entregado, que los que poseían un lote en un reparto pues se le diera su título de propiedad o los que vivían en las ciudades. Entonces hubo estas leyes de, por así decirlo, asignación de propiedad a ocupantes de tierras, de casas, etc. Eso, por un lado, el asunto es que al amparo de esas leyes, que como repito, dependiendo de la posición política de cada quien puede considerarlas o reprocharlas, el problema es que al amparo de esas leyes, dirigentes del Frente Sandinista y allegados a la dirigencia se apropiaron no sólo de las casas en las que vivían, sino que de fincas, de empresas, de casas en el mar, de bonos, de acciones, etc. De tal manera de que prácticamente de la noche a la mañana aparecieron nuevos dueños de hoteles, de fincas, de casas en el mar, de empresas. Esa parte, sin cuestionamiento alguno, se trata de un acto inmoral, un acto contra los principios que inspiraron la revolución, un acto de abuso de poder político, un acto que golpeó la economía del país y que significó repetir las mismas conductas políticas por las que murieron muchísima gente de buena fe antes de 1979. Levanto la mano para hacer una pausa acá. Leo un mensaje que dice José González, los únicos piñateros han sido los frentistas. Esto es un superchat. Lo leo así porque lo manda el amigo que nos está siguiendo. Enrique, a la luz de lo que nos has contado en esta primera parte, vos que tuviste algún tipo de relación con personas del Frente Sandinista, las conociste, te sentaste, platicaste, compartiste, ha habido y perdón porque esta es la parte morbosa del asunto y lo admito con todas las letras, ha habido en tu camino la oportunidad de hablar de esto con una persona que se quedó con una propiedad, con una persona que se ganó, que se quedó con una empresa por decir, voy a mencionar nombres, pero yo sí lo voy a mencionar, Bayardo Arce, Bayardo Arce, Tomás Borgiano podemos preguntarle porque está muerto y obviamente que sí se piñoteó cantidad, cantidad de cosas, Jaime Willow, se habla, Mónica Baltodano, o sea, se habla de personas que a la luz de esas leyes, de pronto, de no tener nada, aparecieron en mansiones y que no tener nada, aparecieron con empresas y de no tener nada, aparecieron con propiedades en el mar, has tenido la oportunidad de hablarlo en la intimidad, si querés no me digas nombre, pero hablarlo sobre esto porque es una cuestión que sigue chorreando sangre, hablarlo y decirle, ve hombre, y esto, cómo podríamos, según tu visión, solucionarlo porque no es algo que podemos decir ya pasó, voy a leer nada más para darte la palabra en tu respuesta, algo que le da vigencia a la ley de la piñata hoy día, de acuerdo a la publicación del diario La Gaceta de marzo de este año, en el decreto 0522, mediante el cual deja en vigencia la ley 86 hasta el año 2027, es decir, cinco años más, seguir pagando o seguir sosteniendo ese pago o seguir respondiendo por esos pagos hasta el 2027. Enrique Sáenz, ¿has hablado de la piñata con los piñateros en algún momento? Sí, mira, no es que quiera lavarme las manos, cualquiera que me conozca sabe que estoy diciendo la verdad, yo jamás fui dirigente del Frente Sandinista, ni grande ni chiquito, de hecho, estuve fuera de Nicaragua desde 1984, no ejercí ningún cargo ni político ni militar, y mi ingreso a la política fue a partir del 2007, ¿verdad?, con la candidatura de Gerti Levites. Entonces, antes del 2007 yo no tuve ninguna función política que me llevara a conversar con estos personajes. si en el entorno al que yo pertenezco, que es un entorno profesional que ha ocupado cargos medios en distintos espacios, si ha sido un tema y de hecho el primer congreso del Frente Sandinista, el principal tema de cuestionamiento a la dirección del Frente Sandinista fue exactamente ese. Esto porque me lo contaron porque yo no era militante del Frente, ¿verdad?, o miembro de la Asamblea Sandinista para asistir, pero lo que yo sé lo sabe cualquiera, ¿verdad? y ciertamente y no es porque esté fallecido, pues a cuenta de que Tomás Borges apareció dueño del terreno donde después se construyó el Centro Comercial La América. ¿Qué tenía que ver su cargo como ministro de Gobernación del Interior de Tomás Borges para que apareciera con esa propiedad, que apareciera con una casa? Pues a lo mejor pero que apareciera con fincas centenares de hectáreas pues evidentemente fue un piñatero que se aprovechó de su cargo político para enriquecerse. Durante un tiempo desde un hotel que queda por el Colegio Centroamérica era tema de cofradía, ¿no? o no cofradía sino que la gente iba al estacionamiento para ver la mansión que se había construido Vallardo Arce. ¿De dónde? ¿De dónde? Si fue colega tuyo aunque por distintas edades no trabajaste en el mismo pero y no es porque un periodista no pueda convertirse en una persona acaudalada pero era un reportero de la prensa se metió al frente fue dirigente del frente y después apareció como un potentado económico pero creo que hay que decir que no se le puede meter a todo en el mismo saco ¿verdad? Porque digamos Luis Carrión venía de una familia acaudalada y nadie puede decir ¿verdad? allí vivía en un reparto que estaba pagando su casa ¿verdad? Sin embargo hay quienes se quedaron con mataderos se quedaron con fincas se quedaron con grandes propiedades entonces francamente pues yo no he tenido oportunidad de conversar porque no teníamos ninguna relación ni política ni personal como para conversar de este tema pero ese sí fue un tema que se ventiló muchísimo y que generó muchísima crítica en la década del 90 principalmente entonces ahora el problema está creo que en dos cosas uno en considerar a todos meterlo en el mismo saco y en segundo lugar la carga que ha significado en términos económicos para los nicaragüenses porque vos decís dos mil doscientos millones en realidad por lo menos dos mil millones de dólares le ha costado esa esa primera piñata porque tenemos que hablar de la piñata de las indemnizaciones y las privatizaciones que fue otra piñata casi mil millones de dólares y de la piñata de los cenis y de las quiebras bancarias que también lo estamos pagando ahorita y que va por la misma por el mismo monto y al final los beneficiarios son los mismos porque están mencionando una ley en la gaceta pero yo le invito a ver la ley 800 algo 1997 aprobado durante el gobierno de alemán después de una negociación con el frente sandinista donde se bendijo todo bueno a ver a ver enrique desde doña violeta o sea doña violeta refrenda refrenda la ley inmediatamente que asume el poder no porque quisiera sino porque la situación era tan convulsa y era tan crispado aquello que el miedo de que daniel ortega que juraba y perjuraba gobernar desde abajo y de todos los lados la votada del poder a través de las armas tenía que ceder a mí me duele muchísimo eso pero me pongo en los zapatos de olla violeta y que hubieras hecho vos confrontar al país nuevamente a una matancina para ponerlos en línea es lo que correspondía ponerlos en línea sí pero que implicaba eso o sea doña violeta refrendó alemán refrendó y ortega sigue extendiendo este pago hasta el 2027 solamente para seguir y para que la gente que nos está viendo y siguiendo escuche en términos más o menos generales lo que ha implicado esto la confiscación a ver las confiscaciones fueron legalizadas mediante estas leyes que son 85 86 87 y 88 estamos hablando de que las confiscaciones fueron indemnizadas con bonos que constituyen una deuda del estado de unos 1200 millones en el inicio pero ahora mismo andan más de 2200 millones mediante estas leyes la dictadura sandinista de los 80 legalizó la confiscación de unas 20.000 viviendas entregadas a familias que de una u otra forma los apoyaron además 125.000 lotes de tierra fueron entregados a otro tanto de personas que durante los años 80 participaron en el llamado proceso de transición y se legalizaron 16.000 títulos de reforma agraria emitidos entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990 Enrique mi pregunta es a la luz de lo que sabemos pues en términos generales sobre este sobre este defalco sobre este atraco obsceno creo que falta ponerle nombre y apellido de verdad en un libro a quien se quedó con cada cosa o sea eso es una tarea que tenemos pendiente al margen de que si está ortea en el poder que si no está ortea en el poder o sea yo recuerdo yo lamentablemente no pude convencerlo nunca yo recuerdo que Arguello Poesí el contralor Arguello Poesí Guillermo Arguello Poesí tenía un libro porque él trabajó en la oficina de cuantificación de indemnizaciones y ahí tenía el libro y yo le rogué que me permitiera fotocopiarlo nunca me dejó porque me dice vos querés que en este país se arme una guerra me decía porque tan delicado era el tema de sacar nombre por nombre que se quedó con quien se quedó con cada cosa que me decía mejor dejémoslo ahí no estés de necio no seas bandido y nunca me lo quiso dar pero falta Enrique ponerle nombre y apellido a cada piñatero o sea a mí me parece que eso es algo que no que es materia pendiente a mí me parece que precisamente nosotros como pueblo al final pero principalmente la responsabilidad de las élites políticas y económicas es que siempre le hemos puesto azúcar al purgante de tal forma de que solo se siente el efecto pero el sabor no te sabe a purgante y entonces en algún momento por el bueno había explicación por el tema de la reconciliación no tuvimos ni verdad ni justicia en la parte política y militar y se quedó ahí no hubo ni comisión de la verdad ni hubo justicia transicional que se llama pero también está otra parte ¿verdad? que efectivamente y yo lo ando buscando y ojalá porque ya me despertó realmente porque imagínate vos qué curiosidad qué curiosidad ¿verdad? ya me despertó y voy a intentar afrontar ese desafío porque don Pío Urlaños en allá en en la década de los 20 hace más de un siglo dijo escribió en un libro esta multitud de órdenes de pago contra el tesoro nacional estoy leyendo directamente algo que se llama obras de don Pío Golaños un no sé si será abuelo antes de don Enrique que en Nicaragua se llaman quedanes provienen de reclamos contra la nación por supuestos perjuicios sufridos durante la guerra de 1912 y presentados por los allegados del presidente Díaz y la familia Tale y Tale y Tale varios apellidos que son muy conocidos y muy honorables y no los voy a decir en este momento ¿verdad? y después dice pero la nación siempre tiene en sus hombros ese fardo inmenso de la deuda interna que crece y crece cada día más como un globo que se infla o sea si nosotros no desterramos y no es porque esté eximiendo de ninguna manera sino que lo que tenemos es que aprender ¿verdad? que traer enseñanzas de la perversidad entonces Ortega se llena la boca hablando de paz por ejemplo y vos mencionabas algo que las nuevas generaciones no conocen ¿verdad? y es que cada vez que Ortega tenía un reclamo pues quemaban buses hasta la alcaldía la quemaron trancaban carreteras etcétera y vos creo que tenés la edad yo lo vi por televisión porque los nicaragüenses de esa época vimos en una de estas azonadas al jefe militar Saúl jefe militar jefe policial Saúl Álvarez de la policía de Managua un jefe policial tratando de mediar ahí en la carretera norte y los noticieros porque lo hizo ante las cámaras de televisión un seguidor de Ortega puso rodilla en tierra con un fusil de guerra le disparó a más de 50 metros de distancia se lo estampó en el pecho y lo mató al jefe policial a plena luz del día en plena carretera y con las con las con las cámaras de televisión porque lo vimos en los noticieros entonces cuando hablamos de la piñata en su dimensión económica en su dimensión moral tenemos que hablar también de esta otra parte que tiene que ver con con violencia incluso con asesinatos antes y ahora para defender los mismos intereses espurios ahora yo recuerdo ese episodio de Saúl Álvarez porque le decían el tigre entiendo yo a ese a ese a ese que dispara contra Saúl Álvarez en la carretera norte ahí donde era la faniza una huelga de los famosos e infernales para les vallejos esa era lo que estaba en ese momento en ese contexto es una huelga de los para les vallejos que eran que ahí estaba Roberto González que acaba de morirse alentando y bueno pues entonces Canal 2 capta a la misma persona quitando adoquines de la calle y armando la barricada le mira el pantalón le mira la botas y la camisa pues resulta que en la tarde se arma la la refriega entre los policías y los huelguistas verdad y el Canal 2 capta a la misma persona nada más que con una camisa amarrada en la cabeza solamente con los ojos visibles y es quien está disparando y mata a Saúl Álvarez es Canal 2 el que logra identificar a través de un mismo periodista oiga bien a través de un periodista logra identificar quien mata a Saúl Álvarez eso eran las revueltas que armaba el mismo Daniel Ortega para mantener desestabilizado al país te entiendo Enrique la parte de la que bueno pues no estabas ahí no formaste parte de ninguna estructura del frente sandinista pero te voy a preguntar la otra parte si formaste parte del movimiento renovador sandinista el MRS y ahí te voy a preguntar de la manera más clara hay piñateros o no hay piñateros y si hay piñateros en el MRS hablaste con ellos de esto bueno dos cosas verdad primero efectivamente yo pertenecí al MRS tengo años de no pertenecer y cuando ingresé al MRS junto con otras personas más o menos de mi misma condición profesionales que pensábamos que podíamos contribuir a un cambio en el país equivocado o no probablemente equivocados probablemente ingenuos uno de los temas que nosotros señalábamos era exactamente este no éramos dirigentes del MRS en ese momento pero sí lo señalamos que personas que estaban acusadas de haberse apropiado de bienes públicos pues difícilmente podían expresar y esa fue una de las grandes cargas uno de los grandes lastres del MRS porque por un lado decía renovación somos distintos pero por otro lado algunas de las caras que se miraban eran caras comprometidas con la piñata definitivamente es así porque la gente lógicamente se pregunta y como es asignatura pendiente uno dice bueno ok siempre va a ser necesario conocer desde dentro cómo se cómo se comportaban quienes vos podés saber o yo puedo saber que se quedaron con cosas indebidas y al final eso si vos querías ver al MRS como como una opción ese lastre que traía por gente que se benefició ahí está y no se lo o sea puedes ponerle unamos puedes ponerle nos vamos puedes ponerle para arriba y para abajo el nombre pero esa esa materia pendiente yo lo he dicho siempre no tiene que ser Ortega el que lo juzgue porque Ortega es el primero que tiene que estar adelante por piñatero también el principal piñatero Ortega paró Ortega pagó 42 mil dólares entre comillas verdad por siete propiedades que se peñateó entre ellas la casa de Jaime Morales Carazo hay propiedades que compró Tomás Borges en 100 dólares mansiones Bayardo Arce compró mansiones en 200 dólares así como lo escucho o sea no estoy inventando es algo que está comprobado entonces Ortega se compró siete propiedades por 42 mil dólares que yo creo que los 42 mil dólares no los dio me parece que eso es parte de de un maquillaje incluso porque si Tomás Borges ganó compró uno en 200 dólares y Bayardo Arce uno en 300 dólares de aquel momento pues Ortega 42 mil y de dónde también si cada uno de ellos Enrique entró con un con un uniforme hediondo con un AK o con una pistola en la mano aquel 19 de julio o 20 de julio de 1979 y después eran los grandes comandantes que gustaban de todos los privilegios pero creo que a lo interno de del MRS antes un amo hoy que no forma parte de ellos o de eso que se llama movimiento por el rescate del sandinismo o de cualquier movimiento que haya nacido o que haya parido alguna alguna disidencia del frente sandinista yo creo que mientras no respondan por eso no va a haber en el país la tranquilidad y la paz que se busca porque no puede ser que dejemos que dejemos las cosas bueno pues eso eso mueve muchas fibras revuelve mucho la herida hay demasiados sentimientos y demasiado odio pero creo que mientras no solventemos esa situación vamos a estar en un círculo vicioso totalmente de acuerdo pero tenemos que solventar dos cosas más llegaron después de la piñata 351 empresas a la cornap en el gobierno de doña violeta una es cierto que eran charvasca pero habían otras que eran filete verdad el ingenio victoria de julio el valle de seba etcétera esas telcor etcétera centenares de millones de dólares valían esas 351 empresas estatales allí ya no fue entre entre febrero y abril del 90 fue entre abril del 90 y el 96 que fueron privatizadas el grueso de esa empresa también se vendieron a precio de guate mojado y a quien así como tomás borges y a quien bueno esos son los nombres que hay que saber verdad quien le quedó a ironica a quien le quedó o a quienes le quedó el ingenio victoria de julio a quien le quedó maico por ejemplo a quien le quedó maico entonces esa investigación porque fue una repartición verdad allí fueron moro y cristiano verdad no había color político ni color de piel acuérdate de la famosa concertación verdad y aquí otra vez hubo sectores y en las indemnizaciones otra piñata imagínate vos que Bayron Jerez estaba repartiendo bonos de indemnización pero antes que lleguemos donde Bayron antes que lleguemos donde Bayron en esa parte que también es otra pero quiero quedarme en esto de las empresas porque la historia dice que el frente sandinista hay toda una toda una fábula verdad alrededor de esto el frente sandinista peleó porque esas empresas que iban que eran del estado y que iban a ser privatizadas que una parte de ellas quedaran en control de los sindicatos por medio de acciones y resulta pues que quien dirigía el sindicato era un testaferro de uno de los comandantes que después llegó a traer por el otro lado le dio la vuelta el perro a la empresa y llegaba a traerle y decirle al sindicalista bueno pues entonces el 30% es mío y después se lucraban de una empresa que era del estado que pasó supuestamente a nombre del 30% de los trabajadores y resulta que después con el tiempo la empresa quedaba completamente privatizada y el que agarró el 30% se quedó con el 100% negociando con los que tenían el 70% eso fue otro golpe brutal y hay una cosa que no he mencionado hay muchos piñateros Enrique que recibieron mansiones se armó el escándalo de la piñata vendieron las mansiones y dicen yo ya no soy piñatero porque lo que me dieron yo ya no lo tengo pero agarraron los reales y así se limpiaron y dicen bueno dicen ellos que se limpiaron si yo no agarré nada yo a mí yo si vivía en esa casa pero yo la devolví como diría Mena esta pero no es cierto no pasó eso no pasó eso la vendieron la vendieron se quedaron con la plata y después muy dignos muy dignos muy ellos muy elegantemente diciendo yo no fui piñatero jamás que me lo demuestren o vendieron empresas y compraron otras exacto y aparecieron como nuevos dueños de otras empresas y se deshicieron de las anteriores pero definitivamente lo que quiero decir es que también tuvimos la piñata de las privatizaciones y lo que vos decís también con un gran engaño verdad que a los trabajadores se les iba a dar un porcentaje de participación y después con maniobras los despojaron y se quedaron oliendo el dedo verdad y eso fueron estaba leyendo porque ya estoy incentivado a trabajar en esto un estudio que hizo Mario De Franco escrupuloso que se llama economía política de la privatización y lo publicó Cepal y hace un cálculo allí de cuánto le costó al Estado porque hace una operaciones contables cuál era el valor de mercado de las empresas y cómo se vendieron aguate mojado pues mencionó Aeronica ese ingenio Victoria de Julio que fue valorado en 200 millones de dólares 200 millones de dólares a quienes les quedaron a quienes le quedaron y los otros ingenios solo para hablar y bueno y esta Victoria de Julio hasta no me acuerdo periodista del Nuevo Diario yo me acuerdo después venía y reclamaban pólizas a INICER que no les querían pagar y eran y eran accionistas del Frente Sandinista que querían seguir sangrando al Estado a través de truculencias y maniobras una cosa realmente o sea el Frente Sandinista ha sido una garrapata presupuestaria pero pero espantosa porque de todas maneras con la piñata del 90 con la piñata de los de 1980 al 90 con las las propiedades que eran de gente ligada a Somoza después la piñata del 90 en los dos meses del 25 de febrero al 25 de abril y después con las empresas que supuestamente eran para los trabajadores ya hablamos de cuál era la maniobra y les daban vueltas y después le decían al sindicalista ok vamos a a controlar al sindicato vos te haces el gato bravo reclamando pero vos sos de mi lado aquí tenemos el billete aquí tenemos para que vos estés apaciguando la agua y de pronto de 30% que tenían los trabajadores pasaban a 25% porque vendían el 5% después el otro 10% y de pronto las acciones de los trabajadores eran del mismo dueño que le habían dado la vuelta como te digo al estado para quedarse con la propiedad la responsabilidad de esta mafia porque son comportamientos mafiosos y estoy claro que hay que señalar los nombres hasta de los que están muertos así es no nos puede llevar a eximir a los otros delincuentes verdad a los que se quedaron con Enitel a los que se quedaron con Aeronica a los que se vinieron a los que son dueños o socios de la empresa de cemento a los que son dueños a los que se quedaron calladitos verdad de la cementera y no pasó nada verdad entonces también a esos y la otra cosa que chorrea sangre porque también chorrea sangre es el de las quiebras bancarias y de los CENI antes de que llegues ahí porque también antes que porque este es otro episodio vos te digo este es el primer programa que vamos a hacer sobre esto Enrique creo que tenemos que hacer porque este hay demasiada información que tenemos que irla que irla concretizando en la plática y alimentándolo yo me prometo yo prometo seguir leyendo y alimentándome para que cuando nos platicamos platicamos con base no hemos mencionado a alguien que se benefició pero enormemente de la salida del frente sandinista del poder y es el ejército el ejército sandinista se quedó con propiedades que después formaron parte de eso que se llama hoy IPCM Instituto de Previsión Social Militar propiedad grandes fincas haciendas grandes terrenos empresas propiedades mansiones del ejército ya no se diga Humberto Ortega no se diga Humberto Ortega que ha sido uno de los más hábiles entre comillas de la mafia porque navega con bandera de tonto y una vez me acuerdo que dijo y hay ustedes que querían que como jefe del ejército yo salir en bicicleta cuando le preguntaban por los aviones que nunca ha respondido por los aviones los helicópteros que le vendió al Perú los helicópteros los helicópteros los helicópteros nunca ha respondido entonces el ejército es otro piñatero verdad que también se quedó con cantidades bueno empresas como Delmor bueno qué cantidad es que si nos ponemos a recordar y a mencionar cada una por eso te digo que hay un elemento que es una deuda que ojalá y que podamos construirla entre todos diría yo pero yo sé que vos sos estudioso y te vas a meter de cabeza en esto porque estás picado ya te miré estás picado con el tema hay que ponerle nombre y apellido desde el más pequeño hasta el más grande esa es una asignatura que la tenemos pendiente esté vivo o esté muerto para que yo siempre pienso siempre pienso en los murales que hay en los lugares donde ha habido guerra verdad y entonces es tu mural y vos miras todas las víctimas ahí nombre por nombre yo creo que en una Nicaragua democrática para que le dé vergüenza al que está vivo y para que le dé vergüenza a los hijos y los nietos del que está muerto aquí está tu papa mira piñatero ladrón porque hay que decirse el hombre mira yo estoy totalmente de acuerdo con vos porque como decía antes si nosotros no enarbolamos y somos consecuentes con la bandera de construir un país decente lo que van a cambiar son los nombres porque que ocurre exactamente lo que vos estás diciendo es decir el mafioso que acumula que acumula un capital mafioso cuando fallece lo hereda y te voy a poner un ejemplo verdad a propósito de las indemnizaciones en esas publicaciones que estuvieron haciendo en la serie en el nuevo diario cuando vos trabajabas aparece la indemnización a la finca de un personaje conocido verdad y entonces él pide la indemnización por la finca y por una cantidad de ganado que midiendo la finca te quiero detener pongámosle nombre al personaje Roberto Rivas reclamó en nombre en nombre de doña Chepita Reyes una propiedad que era la garnacha una gran hacienda de Rigoberto de Rigoberto Reyes esa investigación la hice yo pero bueno en resumen era una era una hacienda grandísima que después se partió en varios pedazos y el pedazo que le quedó a Chepita Reyes era uno con unas dimensiones con un ganado con una infraestructura pues resulta que Roberto Reyes siempre ahijado del cardenal Obando y bajo la sombra del cardenal Roberto Rivas Reyes verdad llegó a la oficina de cuantificación de indemnizaciones con una con un inventario de propiedad que metió hasta un burrito de Kentucky que su que su tío lo había matado 40 años antes y él lo puso en el inventario que el burrito de Kentucky así le pusimos la investigación el burrito de Kentucky estaba también dentro de los bienes y todos se lo pagaron esa es parte de ese origen nefasto oscuro y mal y podrido de la fortuna de Roberto Rivas que después hizo muchísimo más daño pero el ejemplo me parece adecuado porque yo lo conozco muy bien y lo trajiste a este momento que lo liga pues con la situación a lo que me refiero es que después eso es una forma de lavado de dinero verdad después esos capitales aparecen limpios en manos de los herederos por lo menos que tengan una mancha verdad de indecencia esos capitales porque ya toda esta gente está empezando a morir y pero los herederos quedan con capital limpio y los nicaragüenses con la carga infame de esa de esa deuda sea de las quiebras bancarias de las privatizaciones o de la piñata de los de los 90 y yo quería pedirte un favor a ver porque lo ando buscando verdad a inicios de los 90 Jaime Willow publicó un libro sobre el tema de la propiedad pero parece que se descuidó y dijo demasiadas verdades y demasiados nombres nombres de propiedades nombres de empresas etcétera y cuando se dieron cuenta que prácticamente estaba destapando la olla fueron a retirar el libro de todas las librerías solo se quedó con el libro el que lo compró entonces pongámonos el desafío e invito a a como se llama el libro como se llama el libro por lo alto te lo voy a pasar el el nombre yo pensaba que te acordaba no 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 lo tengo lo recogieron de toda la librería inmediatamente que empezó empezaron los medios a a a escarbar lo que allí decía quien sepa de lo que estoy hablando que se comunique con vos porque porque allí hay muchísima información de la que la gente necesita saber ahora hay que buscarlo si hay que buscarlo y hablando de Jaime Willow ese otro que bueno era oiga bien cuando se aprobaron estas leyes la 85 la 86 la 88 que eran las que le daban el cuerpo legal al atraco un atraco un robo aparecieron cantidad de documentos con un facsímil que tenía la firma de Jaime Willow y eso le daba los títulos de reforma agraria exactamente pero los títulos de reforma agraria oiga bien títulos de reforma agraria es decir se suponía que de lo que me estabas hablando era de una parcela o una finca en una zona rural pero que resulta que ese mismo título verdad con facsímil de Jaime Willow y ahí en las colinas y ahí en Santo Domingo y ahí en Villa Fontana oíme es que era un robo absolutamente descarado y por eso es que ese libro el que lo tenga por favor háganos el háganos el bendito favor de comunicarse con nosotros para tenerlo y a partir de ahí ir construyendo una base de datos que es muy pero muy importante como te digo Argo yo pues si le rogué casi 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 me le rodillé para que me diera era así mira era así el 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 mamotreto el expediente mejor dicho que decía que se había quedado cada quien con cuánto cuántas propiedades cuánto valían cuánto se le tenía que pagar al que perdía esa propiedad con los bonos de indemnización que dicho sea de paso el bono de indemnización se inventa para los que no saben esto se inventa porque y ahí si Ortega y toda la mafia del frente sandinista dejan al país en ruinas doña Violeta encontró un escritorio en la presidencia un escritorio y hasta las toallas se habían llevado no había nada en la presidencia cuando llegó a la Violeta entonces el país estaba tan en ruinas que Antonio Lacayo y lo dice en su libro de la transición bueno y ahí no teníamos reales nada inventémonos un pagaré eso fue para decirlo en términos bastante coloquiales inventémonos un pagaré para que el que venga a reclamar le demos ese papelito a 10 años a 15 años pagarle esto en 25 años y ahí comenzó esa es la historia de los famosos de los famosos bonos pero Enrique es algo que sigue chorreando sangre pero no quiero no quiero quedarme aquí porque te falta la otra parte te falta la parte relacionada con la alegre quiebra de los bancos que fue otra piñata ya en tiempos de Alemán ya ahí estaba Monte Alegre y ahí estaba también el Interbank que yo sea paso el cascarillazo está ahí también metido Bayardo Arce Samuel Santos ay 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 Dios mío bueno yo creo que eso como vos decís da para otra pero tal vez un adelanto adelantito un adelantito eh el con estos capitales formaron un banco para quienes no lo recuerdan ese banco era el que tenía más ahorristas del país 60 mil ahorristas el Interbank y habían otros bancos verdad el banco mercantil el Banic eh y cual fue el cuarto banco el banco el banco del café y después hablamos de las distintas maniobras para que los accionistas o una parte de los accionistas inventaban empresas eh ficticias para con el capital del banco otorgarle créditos a esa empresa una ficticia otras reales de tal manera de que empezaron a descapitalizar los bancos en el caso de y este otro que hay que escarbar en el caso de Interbank buena parte de los créditos se los eh asignaban a dos hermanos que aparecieron de la nada uno de ellos apareció este allí con más de un millón de dólares en una operación de narcotráfico hace al eh hace aproximadamente un mes pero en esa época exportaban el 40% de la cosecha de café un emporio económico todavía no se sabe porque es un tema de especulación quienes estaban detrás de los centeno roque los hermanos centeno roque el asunto es que los centeno roque eh hicieron un mal cálculo en esas operaciones fraudulentas y resulta que no le no honraron los créditos que el Interbank le había hecho y entonces el Interbank se vino eh al piso pero pero llegaron a un acuerdo con el Banpro que no era el banco más grande para que el Banpro absorbiera al Interbank y aquí es donde se originan no solo con Interbank y el Banpro sino que después se generalizaron la siguiente operación entre los créditos digamos de Interbank habían unos créditos de buenos pagadores de clientes buenos pagadores que son clientes A clientes B que son buenos pagadores no excelentes pagadores y lo que le llaman la cartera C y D entonces ¿qué es lo que hicieron? presionando poder político también el Frente Sandinista ¿verdad? pero también otros actores políticos para que se respaldara en este caso al Banpro con los créditos que no iba a recuperar y que solo tomara los créditos de los clientes A ¿qué es lo que hicieron? nombraron a una junta liquidadora el Banco Central estamos hablando del gobierno de Alemán y meten en la junta liquidadora a un socio del Interbank que era el tesorero del Frente Sandinista a Samuel Santos no lo nombró Daniel Ortega ¿verdad? no lo nombró la superintendencia de banco con la anuencia del Banco Central entonces pusieron al gato que se había bebido la leche y le pusieron otro tarro de leche ¿verdad? y entonces Samuel Santos tesorero del Frente Sandinista y socio del Interbank en la junta liquidadora del Interbank entonces ¿qué hizo esta junta liquidadora? ¿cómo el Banco Central ilegalmente ilegalmente iba a emitir bonos estos para proteger al banco en este caso al Banpro con los créditos que no pudiera recuperar ¿qué hicieron los angelitos? pasaron todos los créditos A a créditos D para que el Banco Central emitiera CEMIS por casi la totalidad de la cartera con una tasa de interés del más del 15% y además después le cobraron a los clientes A que eran buenos pagadores o sea fue doble bocado Enrique Luis Galeano debía mil dólares ni siquiera se dio cuenta que pasó de cliente A a cliente B ni siquiera se dio cuenta que emitieron CEMIS por los mil dólares que le debía a este banco y él pagó sus mil dólares entonces el banco se quedó con los mil dólares y por los CEMIS de garantía que generaban 15% de intereses esta fue la operación de los CEMIS pero todavía más como conocían las propiedades que iban a ser ejecutadas porque eran malos créditos hicieron las operaciones de compra clandestinamente de tal forma de que la finquita que tenía Luis Galeano que le habían heredado y que valía 20 mil dólares como no tenía para pagar lo ejecutaron y lo asignaron en mil dólares y le quedó a alguien allegado al banco o a los que estaban en esta repartición esos CEMIS todavía los estamos pagando también ¿verdad? son parte de la aula interna entonces cuando vos sumas lo de la piñata de los 90 lo de las indemnizaciones y las privatizaciones y esto de las quiebras bancarias y de los CEMIS realmente ¿cómo va a poder salir adelante un país así? ni en términos económicos ni en términos políticos porque tienen poder político ni en términos morales por eso realmente yo creo que este es un servicio ojalá y que otro se atreva ¿verdad? y lo pueda hacer mejor porque es un aporte a la a la nación que se conozca esto por razones como decía al principio políticas económicas y morales certificados negociables de inversión para los que no saben lo que significa CEMIS certificados negociables de inversión nos va a quedar pendiente esa parte porque da para más definitivamente que eso es nada más una una tanteadita el libro aquí está la gente encendida con el libro de Willow ya o sea está conectada dice se llama La verdad sobre la piñata ese ese uno ¿verdad? hay otro que ¿usted encontró el otro por ahí? ¿cómo es que se llama? La verdad sobre la piñata La verdad sobre la piñata es el título del libro que publicó Jaime Willow Román ¿verdad? y que fue presentado el 26 de noviembre de 1991 ay 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 o sea tenía un año casi dos años ay 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 calientito 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 aquí está miren ponga la uña que tiene como ponerlo vamos a poner la portada quien tenga este libro por favor díganos cómo nos puede ayudar a tenerlo Enrique en sus manos y yo en las mías porque es necesario que comencemos de alguna manera a construir ese museo de la piñata el museo de la piñata hay que ponerlo y desde la piñata y hacerla seccionarla la piñata del 80 al 90 lo que le quitaron a la dictadura de Somoza y que se quedaron alegremente con ellos después la piñata del 25 de febrero del 90 al 25 de abril del 90 después la piñata con las empresas que privatizaron y después la piñata alegremente que se han dado con o que se dieron con los certificados negociables de inversión no sé y nos falta la otra que no vamos a hablar de esa porque esa es la piñata de ahorita la que está hoy de la que se está haciendo Ortega hoy mismo la piñata con la que está quedándose con las universidades con los edificios de las 3000 ONG que ha aniquilado eso es una piñata eso es una piñata moderna disfrazada del edificio de la prensa todo eso pues los medios de comunicación todo eso es piñata piñata moderna aquí está vean ustedes ahí está el libro la portada la verdad sobre la piñata alguien dipade a lo mejor no sé Enrique alguien dipade porque ya está bajo y pade como patrocinador a lo mejor de la publicación del libro no sé con la colaboración dice de la doctora Mireia Molina Torres y Nadine Lacayo Jaime Wilo Román la verdad sobre la piñata ahí como dice Enrique hay nombres específicos de piñateros de gente que robó y que ahora son honorables y lo miran y viven en los altos de Santo Domingo porque la casa que tenía en Villafontana la vendió y compró la de Santo Domingo o la vendió y ya no es piñatero porque vendió la que le habían dado eso es parte de una estrategia de ocultamiento también si por eso te decía que aquí pues hay que ir con todo solo recuerdo el caso de un diputado muy amigo mío muy honesto liberal honesto y entonces va a un encuentro ahí del COSEP o de AMCHAM y entonces él se levanta para hacer un cuestionamiento y dice que las miradas y las expresiones lo llevaron a sentirse avergonzado y sentarse después habla Bayardo Arce aplauso estruendoso por lo que había dicho Bayardo Arce entonces si no le damos vuelta al calcetín si no lo consideramos a aquellos y no estos tampoco estos verdad si a Oña de Ikel no sé si podrá porque estamos estamos cruzados con algunos equipos es que me gustaría ver que lo que porque lo que está diciendo Enrique tiene que ver con aquel video famoso de Daniel Ortega con José Adán Aguirre con Álvaro Rodríguez de Anchan que dice aquí está Jaime Morales Carazos su casa es mi casa y todo el mundo se pone a reír y todo el mundo aplaude la confesión de un robo o sea eso para mí ese video que lo hemos puesto varias veces acá voy a ver si Doña Ikel puede hacerlo antes de que terminemos pero esa es la confesión de un robo y en lugar de levantarse del lugar del sitio indignado porque hay un ladrón confesando un delito que pues delante de todo el mundo y en lugar de eso le aplauden se ríen y lo celebran esa es una Nicaragua que está realmente fuera del foco de lo que significa lo moral más allá de lo legal porque legalmente Ortega robó se piñateó pero moralmente Enrique que vos te rías y que aplaudás una confesión de ese tamaño pues eso te significa más o menos el país que han querido construir o que querían construir en aquel momento los empresarios con Ortega en la dictadura es posible es posible que algunos piensen que lo que yo voy a afirmar es tremendista yo estaba oyendo tus comentarios y estaba escuchando el video que pasaste del presidente de Costa Rica si verdad entonces probablemente si esto sigue así a diciembre de este año va a haber salido del paraíso orteguista alrededor de cuatrocientos mil nicaragüenses que afrontaron riesgos de su vida riesgos de su integridad física malvendieron las cuatro cositas que tenían etcétera fracturaron su familia etcétera por falta de oportunidades económicas y sociales no tiene que ver no tiene que ver toda esta chanfaina todo este robo toda esta mafia coludida con el sufrimiento de las familias que se van y de las familias que se quedan claro que tienen que ver imagínense esos cuatro mil millones de dólares dos mil de uno mil de otro mil de otro invertidos en créditos invertidos en infraestructura económica invertidos en mejorar las condiciones de vida de la población la gente no se va porque no se van de Panamá porque no se van de Costa Rica porque no se van de otros países porque se van de Venezuela porque se van de Cuba porque se van de Nicaragua entonces no creamos y yo insisto en eso y no es por distraer que esto solo es político esto es político pero tiene que ver con las condiciones de vida de la gente tiene que ver con la falta de oportunidades de centenares de miles entonces los responsables de estas piñatas de todas porque si pagas 200 millones de dólares 300 millones de dólares al año del presupuesto para que vayan a estos bolsillos esos 300 millones de dólares podían invertirlos cada año en otras cosas o por lo menos bajar los impuestos para reducir la carestía de la vida entonces esto aunque no parezca tiene que ver directamente con los frijoles que te llegan a la mesa o que no te llegan y también además de la dimensión política y moral hay que introducirle también esta otra dimensión porque como Ortega se llena la boca hablando de los pobres pues la piñata ha empobrecido hace sufrir todavía las que participó directamente y de las que ha sido cómplices ¿verdad? porque así como Alemán en 1997 bendijo terminó de bendecir con la ley de la propiedad 814 creo que se llama la ley ¿verdad? donde estuvo poesía donde estuvo el doctor Centeno Gómez que eran acervos críticos ¿verdad? y ellos con el doctor Cuadra negociaron la ley de propiedad que bendecía a la piñata de la misma manera Ortega en el 2008 por la vida de Antenor Rosales bendijo los CENIS anduvo acusando de ilegal etcétera etcétera y después renegoció con todos y bendijo los CENIS y honorable y honorable y el honorable Antenor Rosales el honorable Antenor Rosales porque eso pero te digo aquí está el video esto este video es la muestra de lo podrido que es por lo menos un sector del país el político económico que se amarran de una manera obscena para sacrificar a la nación y que los pobres sigan siendo pobres y que los que son extremamente pobres sean más paupérricamente pobres paupérricamente pobres vean ustedes como en este video Ortega confiesa un delito y los otros lo aplauden y se ríen aquí está Jaime Morales Caras un banquero su casa es mi casa su casa es mi casa bueno ahí está o sea puede ser puede ser peor puede ser peor todo el programa todo el programa se resume en esos 10 segundos puede ser peor yo creo que estamos ante una situación realmente realmente que tenemos tenemos que buscar como como recuperar la información para poner en letra grande cada uno de ellos saludo a Gonzalo Carrión que nos mandó rápidamente fue uno de los que nos mandó rápidamente el nombre del libro doña Diquel se puso las pilas aquí mismo rápido pa 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 buscando y ahí está la gente ahora también buscando cómo ayudar a conseguir yo sé que el IPADE fue desmantelado igual pero hay gente que trabajó en el IPADE y que se pudo haber llevado algún ejemplar por ejemplo que lo tiene en su poder solamente por mencionar algo gente que está en Nicaragua y que nos puede hacer llegar el libro también aunque sea hay que hay que digitalizarlo y nos lo mandan a través del correo bueno hay maneras de hacerlo te quiero hacer una pregunta más porque quedamos pendientes te voy a preguntar por tres nombres porque tengo que hacerlo Sergio Ramírez Piñatero sí o no hola ¿se lo fue Enrique? vamos a ver si lo recuperamos a Enrique que sabes que es con el con el con el con este cierre para para escucharlo para escucharlo porque tiene que ver con con personajes que cada cierto tiempo y cada vez que se enciende una una polémica alrededor de este tema aparecen estos nombres y eso hay que preguntarle porque MRS Unamos ahí estuvo Enrique de cerca vio pudo constatar con sus ojos si en algún momento se habló de esto si no se habló que creo que son preguntas que hay que hacer preguntas que hay que hacer porque la verdad se debe buscar y hay que escudriñar y no quedarnos nada más con una versión y si hay elementos que nos ayudan a construir esa verdad de la manera más certera pues entonces más fuerza tenemos de decirle a quien ha delinquido que tiene asuntos pendientes ¿no? que tiene asuntos pendientes con la con la justicia que tiene asuntos pendientes con los nicaragüenses que tiene asuntos pendientes con con una parte del país que cada vez que puede a mí me lo dicen acá y ustedes lo han escuchado y lo han visto también los que vinieron después de 1979 para acá tienen en su mente y en su corazón el dolor de haber perdido una propiedad tienen el dolor de haber perdido una finca tienen el dolor de haber perdido una casa una cuenta bancaria el ahorro de toda su vida por ejemplo Enrique te la tenemos de regreso bueno te pregunto te pregunto por por tres nombres Sergio Ramírez Piñatero ¿sí o no? bueno sé que él construyó su casa después de después de 1995 en Los Robles ok vamos con Dora María Tellez sé que ella construyó su casa después de 1996 en Ticuantepe después del 2000 de hecho Ernesto Cardenal sé que Ernesto Cardenal probablemente con su poesía y su fama internacional su compromiso con la revolución él podía haber sido un millonario y lo que tenía cualquiera la puede haber era una casita allí en Los Robles que con 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 todas las obras que publicó pues seguramente podía haber vivido en una mansión bien vamos a seguir indagando sobre esto que es un tema apasionante por demás y ustedes ven como en la memoria yo que soy más chavalo que Enrique unos cuantos años nada más no quiero me gusta muchísimo meterme en esto y bueno él que tiene también un poco más de recorrido y una experiencia y conocimiento esto es apasionante pero esa pasión nos debe servir para tratar de buscar en la medida de lo posible la verdad y cuando tengamos esa verdad ponerlo como les digo para mí sería una de las cosas para leccionar a la gente un mural de la piñata aquí están las piñatas esto fue la piñata y estos se beneficiaron por esta piñata por la primera por la segunda por la tercera por la cuarta y por la actual eso hay que hacerlo en la Nicaragua que todos queremos construir dice José González látima no conseguiste el archivo de los piñateros vamos a buscarlo vamos a buscarlo porque ya este libro el nombre del libro ahí está alguien lo debe tener y alguien ojalá y Dios quiera que nos lo haga llegar para ayudárselo a Enrico para que Enrique me lo mande a mí el que lo tenga primero súper bien y seguir hablando de este tema que es como les digo más que apasionante y además aleccionador histórico para quienes no lo conocen y quienes no tenemos a lo mejor datos específicos es importante siempre hablar de esto y hablarlo con la verdad siempre 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 Enrique te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado yo creo que quedamos pendientes para la no sé dentro de 15 días hacerlo nuevamente porque o no sé si mientras indagamos un poquito más para entrar al segundo round de esto pues este es el primer round si hombre pero de todas maneras yo me quedé con ganas de hablar de los otros temas verdad de la carestía de la vida de la hagamos una cosa hagamos una cosa entonces la próxima semana no vamos a hablar de la piñata la próxima semana te invito a que si miércoles igual verdad hablemos de los temas actuales que son por demás importantes y que están generando situaciones verdaderamente complejas para un país que se va hundiendo en la carestía con la carestía de la vida con el desempleo con la migración que se convierte después en un retorno alegre para la dictadura con remesas hay temas que están ahí que tenemos que hablarlo así que quedas invitado pues desde ya para que el próximo miércoles hablemos de los temas actuales y pendientes con esto que es filete que está todavía por a lo mejor por tasajearse a lo mejor nos agarramos de la mano y hacemos una investigación conjunta verdad yo con muchísimo gusto en lo que pueda con muchísimo gusto en lo que pueda pues yo puedo aportar el enfoque económico y un poco la parte política y podemos hacer un aporte para las nuevas generaciones quedamos entonces pendientes para el próximo miércoles y comenzamos a trabajar también para el próximo round relacionado con las piñatas porque hay todavía mucha pero mucha tela que cortar en ese sentido si conseguimos el libro les diremos bingo y si lo logramos agárrense lo que están ahí porque les vamos a decir uno por uno quiénes son pero bueno permíteme 10 segundos Luis voy a dar mi whatsapp es el signo de más 506 62 33 14 38 62 33 14 38 para quienes tengan una información un aporte algo que ayude en este en este tema sobre las tres piñatas por supuesto sobre la actual para 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 porque no todo el mundo tiene la misma información y así de poco en poco podemos armar algo interesante entonces que por favor se sientan en confianza el que no quiera dar nombre no lo da y ya está así es aquí la gente me está reclamando por un nombre que no te pregunte Mónica Baltodano me dice piñatera o no bueno yo creo que hay que preguntarle a ella por el origen de sus bienes yo no conozco cuáles son los bienes tu respuesta es bastante elocuente yo creo que hubo hay que decirlo esto es público verdad que la fundación Popolna una ONG estaba en una propiedad que fue confiscada a una persona y era público que quedaba allí por Plaza España eso no solo pues no es un cuecho mío eso lo sabe todo mundo si lo pagó si no lo pagó si cómo fue no sé bueno las investigaciones que podemos hacer van a determinar hasta dónde llegó ese caso específico seguramente que sí Enrique gracias por habernos acompañado hasta la próxima que podamos el miércoles que podamos tomarnos otro cafecito vamos ok y bueno seguramente que vas a recibir algunas llamadas telefónicas de reclamos después pero pero y ahí qué vamos a hacer no le debo como 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 decía este un amigo me decía este bueno no no voy a repetir pero realmente yo tengo que decir que no le debo nada a nadie así que el que no la debe no la teme así es los que deben que paguen más bien eso abrazos Enrique hasta la próxima cuidado no podemos ay 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 bueno este fue el primer el primer intercambio con Enrique Sáenz sobre este tema que es por demás apasionante hay muchas cosas que decir fue una entrada a este fenómeno que es una barbarie cuando uno ve cada una de estas cada uno de estos robos que fueron hace tanto tiempo y que siguen costándonos tu casa es mi casa y vamos a la pausa pónganlo de nuevo por favor vamos a la pausa y venimos con más comentarios para cerrar y aquí está Jaime Morales Caras un banquero su casa es mi casa su casa es mi casa me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com siguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de youtube esta navidad juntos a toda velocidad llegó la época de conectarte más rápido que nunca donde sea que estés con los planes pospagos sin límites que te traen más gigas más música más apps para conectarte más entretenimiento y redes sociales ilimitadas adquirir tu plan pospago desde 20.99 dólares llamando al 1-800-4x0 con claro tenés el internet más rápido para disfrutar esta navidad juntos a toda velocidad claro que sí tu casa es mi casa clase de escárbola de este criminal violador y lavador de dinero increíble increíble dice Wilmer Quintanilla acá en los comentarios y lo leo porque bueno nos está dando una luz de donde este libro y a los amigos que están en Texas les pedimos que si pueden ayudarnos porque esto es para para tenerlo lo más pronto posible encontré que el libro lo tienen en Texas University University of Texas Libraries ahí está para ese libro verdad la verdad sobre la piñata ese es el ese es el título del libro de Jaime Willow Román que como contaba Enrique Sáenz en la entrevista contiene elementos que revelan partes nombres verdad algunos nombres no está todo ahí porque la piñata fue una cosa monumental un robo monumental un atraco monumental pero por lo menos podría ser el inicio de de la construcción de una investigación o el inicio de una investigación para ir poniendo nombre y apellido quien sí quien no quien sí quien no así que a los amigos que están en Texas pueden buscarlo en la universidad porque aquí dice Wilmer Quintanilla está en versión digital dice lo encontré en una biblioteca en Texas donde te prestan la versión digital cuando estás registrado entonces hay que ver cómo se puede obtener este documento que tiene una valía enorme verdad y yo creo que es importante que busquemos entre todos cómo obtener esa copia con el fin que les acabo de decir ir construyendo poco a poco la verdad sobre este tema que es uno de las de los que está pendiente de los años 80 así que ya sabemos más o menos por dónde andan en la biblioteca don Enrique Bolaños no está no está y si tienen el link por favor al teléfono en el que mandan los CEL que es el teléfono de café con vos y me lo ponen en pantalla si me tienen el link nos lo mandan por favor o el link donde puedan encontrarlo nos lo mandan ahí al teléfono de de café con vos que nos ayudaría muchísimo a avanzar en esto que que de nuevo es una es una asignatura pendiente tenemos que que trabajar en esa dirección así que vamos a ver vamos a ir vamos a vamos a hacer todo un trabajo de redes para que logremos conseguir este documento que tiene una una valía particular así era el expediente de algo yo puedo decir así él estuvo yo estoy seguro que ese documento lo tiene alguien de mucha confianza de él y que le dijo guardarlo como tus ojos porque aquí está por lo menos lo que cada uno de los que pudieron indemnizar y porque ese documento tenía tres columnas yo lo recuerdo muy bien aquí estaba la propiedad del afectado el nombre y la propiedad del afectado estaba al lado quien se quedó con la propiedad y en la tercera columna estaba el costo de los bonos de indemnización que estaba pagando el estado de Nicaragua por el bien robado ese documento aquí me dicen también y gracias a los datos está en el ICA Nicaragua o sea Instituto de Historia ojo de nuevo por donde lo encuentren es de mucha importancia que todos nos colaboremos para ese documento de arreglo pues ese expediente era una cosa que yo siempre le rogué nunca pude convencerlo sabíeme vos querés armar una guerra en este país otra vez a donde lo mandó el enlace al quiero ver vamos a ver no no tenemos acá en el teléfono de Café con vos no tenemos no tenemos nada Wilmer así que ponga el teléfono para que para que la gente sepa voy a voy a voy a darles el teléfono así al aire para que lo apunten por favor 786 694 2682 786 694 2682 ahí me pueden mandar al whatsapp de Café con vos el link o alguna referencia relacionada con el libro verdad es importante que nos colaboremos para lograr obtener este documento que tiene una una un valor histórico determinante para ir construyendo como les digo eso que está pendiente ese mural que les digo ese monumento a la infamia que se llamó la piñata del 80 al 90 después del de febrero a abril de 1990 después las piñatas de las las empresas que se privatizaron y que el mismo frente sandinista le dio la vuelta del perro y se quedaron ellos mismos con las que supuestamente eran para los trabajadores la piñata de los y la piñata actual ahí tenemos que construir algo así y como decía no es que es que ya se murió para qué vamos a ponerlo porque los hijos y los nietos están gozando de su sufructo de un robo de un delito por supuesto es como aquel que me decía porque un empresario me dijo y por qué los hijos tienen que ver con las tropelías de los padres porque son los que gozan de los beneficios del robo no me vengas a decir que estudiaste acá en la universidad en la universidad de en la universidad de los ángeles y te la pagaron desde nicaragua o en harvard porque tu papá tenía dinero y entonces y ese dinero donde salió como lo obtuvo porque se lo obtuvo de corrupción entonces tu educación puede ser muy bueno y nada a lo mejor porque no sos corrupto pero tu papá te educó a punta de temas relacionados con corrupción y por tanto que te dé vergüenza que vos que estudiaste y que te graduaste con honores ah sí con honores está bien pero ¿quién te pagó la universidad y pudiste haberlo hecho si no hubiese habido un robo detrás? van a decir algunos no me parece justo pero es la verdad y si queremos construir un país distinto tenemos que decir la verdad y que la verdad se lea siempre y se vea siempre por lo menos es lo que yo entendería como como posible vamos cerrando añadir que antes el doctor Alfonso Viedo Reyes el doctor Alfonso Viedo Reyes está esperando que usted se acerque a su oficina de American Immigration Bureau y que su problema legal migratorio sea resuelto y a su favor lógicamente 305-613-6409 o escriba a obiedo13 arroba gmail punto com encuentran soluciones donde los demás no encuentran están ahí para pelear por su caso en la corte de migración en la corte estatal la corte federal la corte suprema de justicia si no le resuelve su problema el doctor Alfonso Viedo Reyes no habrá nadie que se lo pueda resolver y recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica está ahí esperando que usted se acerque para que pida su cargamento de Nakatamales hoy ya para la para la purísima que va usted celebrar en los próximos días usted diga este Nakatamal espero tus comentarios porque son de Nakatamal Nica 786-488-55-53 cualquier bocadito nicaragüense antojito que quiera quitarse de nuestro paladar con esa sazón única del Nicaragua es entonces Nakatamal Nica que sabor 100% nicaragüense y recuerde que su dentadura debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic está ubicada el consultor está ubicado en la 105-00 West Flagler acá en el sur de la Florida en la ciudad de Sweetwater ahí está el doctor Maxwell Cardenas y su equipo esperando que usted se acerque para la endodoncia para la limpieza dental para la extracción de piezas con o sin porcelana para el apiñamiento la separación de dientes todos estos problemas en su dentadura los resuelve en Sweetwater Dental Clinic su mejor opción para que sonría plena y orgullosamente siempre acérquese y usted estará satisfecho con su sonrisa y con el trabajo que Sweetwater Dental Clinic realiza le mandé un mensajito al teléfono de acá para que porque la mamá vandálica la mamá vandálica la tía Sandra Salina está anunciando a donde se lo pongo si pero bueno puede transferirlo de ahí ok es que es que la mamá vandálica ustedes la conocen aquí en Miami verdad por demás luchadora y y además siempre activa ahora que viene el día de acción de gracias va a ser gallina rellena de venta usted está por acá y que no quiere cocinar a lo mejor ese día y quiere nada más disfrutar con su familia la mamá vandálica va a tener gallina rellena con el sabor nica bárbaro delicioso que vamos a poner el flyer aquí está cena de acción de gracias riquísima gallina rellena leonesa que le parece 90 dólares la gallina completa verdad ahí tiene el teléfono que puede marcar gallina que tiene que incluye el paquete gallina arroz pan y ensalada ahí tiene el teléfono que puede marcar para hacer su encargo desde ya le aseguramos porque nosotros hemos comido de esa de esa mano de la madre vandálica tía Sandra y he de chuparse los dedos yo le garantizo que si usted compra esa gallina entonces va a decir he quedado satisfecho y mi familia ha quedado más que satisfecha marque el teléfono que tenía en el en el anuncio en el banner y disfrute de una deliciosa gallina rellena bien vamos con las caricaturas un programa más largo de lo común pero es que bueno el tema hay que leer que cosa no pues estamos las dos horas y treinta y pico ya casi dos y cuarenta dos y cuarenta y cinco y vamos ya increíble pero es que el tema es el tema da para ay 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 bien vamos con las caricaturas de este miércoles y comenzamos con la de caco hoy nos presentó esta y ahí ustedes ven será que me alcance para pagarle al coyote bono de los bachiburros están pensando en que lo que les da la dictadura como un reconocimiento verdad si ese dinerito les puede servir para pagar por lo menos algo al coyote que los pueda sacar de Nicaragua hacia perdón hacia un mejor destino esa es la caricatura de caco vamos con Manuel Guillén hoy nos presentó estos trazos dictadura Ortega Murillo la cárcel dice ahí verdad el chipote es una es una cadena con una aldava de la que les ponen en los pies a los presos a los secuestrados y bien dentro de la del círculo está un secuestrado político un cenutrio armado que lo está cuidando por detrás y está un leguleyo que hace de juez ordenando lo que hay que hacer en relación a la libertad y el estado de ese secuestrado político la cárcel dictadura Ortega Murillo el chipote eso es lo que muestra en su caricatura Guillén y cerramos con la caricatura de Pedro Javier Molina este miércoles nos ha regalado esta la única visita regular es que le permite la dictadura y ustedes vean al criminal Ortega saliendo de la de la de las ergásturas de los calabozos y con un arma que dice tortura verdad al hombro grita siguiente y quienes son los que pueden entrar a hacer las visitas desnutrición enfermedades negligencia médica y son unas y son unos monstruos que están ahí esperando entrar para visitar regularmente a los secuestrados políticos esa es la caricatura de Pedro Javier Molina bien amigos televidentes oyentes y seguidores yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este programa que lo teníamos pendiente como deuda y que sigue ahora como una situación que vamos a estar abordando cada cierto tiempo con con Enrique Sáenz vamos a ver que dice doña Dicle que ya me estaba ya me está me sigue enviando acá información de esa muy pero muy valiosa vamos a ver vamos a ver que me mandó doña Dicle por acá vamos a ver está abriéndose por acá vamos a ver este es el libro pero no puedo abrirlo bueno ah ok vamos a ver aquí está ojalá es que que podamos llegar hasta poder verlo aquí está enlace ya que nos están acercando al libro la verdad sobre la piñata escrito por Jaime Willough con un facsímil de él cantidad de propiedades que supuestamente eran para las zonas rurales en Managua ahí en Santo Domingo en la sierrita en la colina en vía Fontana en eso que se llama el intermeso del bosque todo eso alegremente con una página doña Dicle con una página que decía Luis Galeano es el dueño de la propiedad ubicada en tal lugar en ese entonces eran tantas lenguas para acá tanto tanto el lindero los linderos son tales y tales pac facsímil con la firma de Jaime Willough y que alegre ya era dueño cuánto descaro cuánto descaro aquí en la Universidad de Miami bueno vamos a vamos a vamos a hacer el ejercicio les prometemos que vamos a caminar en esa dirección y tenemos ese compromiso ahora de obtenerlo y trabajar con Enrique a quien a bueno a cada uno a cada uno de los que han estado que se metieron ahorita a toda velocidad buscando gracias a Martina Martina que fue la que nos envió el último así que sosegaditos tranquilitos porque vamos a ir vamos a ir merecemos todos conocer la verdad y merecemos que se responda por esto sea quien sea yo lo he dicho siempre y es importantísimo que conozcamos uno por uno hasta donde podamos porque seguramente van a haber archivos que no se van a encontrar porque nunca se se documentaron y si se documentaron nos ocultaron pero bueno lo que podamos lo vamos a hacer definitivamente que sí bien no pero es que es que me dicen aquí que las pruebas sobran no yo no yo de ahí pues si de saberlo yo lo sé ¿quiénes son? yo lo sé pero quiero demostrarlo demostrarlo no que yo sé y decir que yo sé porque a mí me dijeron me contaron yo no quiero decir yo sé porque aquí está este documento que dice ¿verdad? que fulano de tal se quedó con esta propiedad que quedaba en tal lado y que costaba en ese momento tanto y nunca la pagó y que hasta incluso la vendió porque eso lo decíamos hace un rato con Enrique hay gente que vendió para decir yo no me piñate nada pero agarró la plata y compró otra propiedad y eso es ser piñatero también no es que agarré la propiedad y la vendí ya no soy piñatero perdóname eso no te quita los piñateros los ladrón los oportunistas para nada bueno hay que hay que hablar con base hay que hablar con base porque por ejemplo hay documentación de que Humberto Ortega vendió helicópteros al Perú y se quedó sí hay documentación no hay ninguna duda y Tomás Borges que a una señora Danelia que era la que aparecía en todos los documentos como su testaferro esa fue la que compró la verde sonrisa la que compró una propiedad oiga mil oiga bien para que le suene más o menos mil setecientas manzanas una finca en la falda del del mombacho Tomás Borges el terreno de multicentro de las américas Tomás Borges a través de esta señora Daniela aquí está Danelia Talavera Valenzuela oiga bien este es un trabajo que hizo un magazine del terreno de la prensa documentado en casi todos los casos se usaron testaferros un ejemplo fue Danelia Talavera Valenzuela quien según la investigación periodística el comandante Tomás Borges le ocupó el nombre para comprar varios terrenos que luego fueron vendidos escuche bien en nada más y nada menos en cuanto setecientos mil dólares ahí hoy funciona multicentro las américas siete y de dónde lo sacó Tomás Borges quien era Tomás Borges en 1979 un enano hediondo empistolado criminal por demás que tenía y así hay una otra y otra historia Borges también habría utilizado el nombre de Danelia Talavera Valenzuela para comprar mil setecientas manzanas de tierra en las faldas del volcán Bombacho por mencionar un ejemplo y me van a decir que habla del hombre que está muerto porque se fue sin pagar ese criminal por eso hablo y porque sus hijos y sus nietos están usufructuando eso todavía por eso es que les digo que la lista es importantísima para que cuando te miren pasar ve si te las da pero tu papá piñatero ahí está ve si te la te crees la gran cosa ladrón tu papá tu mamá ladrona también aquí está en el museo aquí está por eso digo que es importante para que les dé vergüenza para que en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos lo tengan a la vista y sepan esa historia y que esa historia no se repita más que paguen y que no se repita más esa es la idea casualmente bien amigos larguísimo el programa pero bueno cruz azul cruz azul también es que eran píos sueltos eran zorros en gallineros no hayaban que agarrar más usted ha visto un zorro en gallinero las gallinas corren y son tantas que él muerde por un lado tira dentadas dentadas por el otro porque a ver que agarra más alguna a ver las muerde las heridas y entonces después vuelve por ella porque entre más mejor mano dentadas para acá dentadas para acá pero eran zorros en gallinero solca es otro de otro solca los laboratorios ramos todo eso son historias sórdidas de robos que se han hecho todo eso entonces los zorros hay que mostrarlos cuáles gallinas fueron las que se llevaron hay que mostrarlos vamos a trabajar en esa dirección claro que sí gracias por habernos acompañado mañana 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 podemos comentar qué les parece mañana es jueves de redes de super chat llamadas telefónicas y desahogo por supuesto que sí mañana podemos intercambiar sobre esto y otros temas que ustedes quieren pero ha sido realmente grato para nosotros poder darle el inicio a algo que tenemos que seguirlo haciendo tenemos que seguirlo haciendo las preguntas se hacen las respuestas pueden ser satisfactorias o no pero las preguntas se hacen y ahí estamos siempre cumpliendo con nuestro rol preguntar preguntar porque saber no puede ser lujo así es gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio 1290 me gusta cada me gusta de ustedes es bienvenido para nosotros y se los agradecemos porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos son de abril son de abril San Oscar, Arrumpo, Romero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder oficiar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus herizoras y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con dos San Oscar, Arnulfo Romero, hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus herizoras y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar Arnulfo Romero, hoy te voy a perder Gracias.